La parte por lo menos mía y la tuya también, que hemos trabajado muchas veces juntas, porque lo que es mi parte, lo que es coaching espiritual y todo esto, siempre de una parte lo que es la psicológica, siempre, siempre, siempre con mucha... ¿Cuántas veces psicológicas? Psicológicas no, y sobre todo con mucha delicadeza, delicadeza a cada cosa. Es verdad. Vale, por allá que hay un tono... ¿Qué haces? ¿Qué prefieren? ¿Morir quemado? ¿O morir ahogados? ¿Vos? ¿Y vos qué? ¿Y vos qué? Claro, ¿cuál te da ahogados? Más rápidos.